El peso argentino se ha hundido hasta su nivel histórico más bajo respecto a la divisa estadounidense. Se devaluó hasta los 23,7 unidades por dólar, por lo que el Banco Central tuvo que vender parte de sus reservas. El gobierno negocia con el FMI un préstamo para hacer frente a su crisis, acudiendo hacia el organismo por primera vez en 15 años. Según algunas informaciones, el rescate podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Te decía que quedó atrasado. Esto fue hace unos días. La televisión española reflejaba lo que estaba pasando en Argentina y lo que sigue pasando. Porque da la sensación, Vilma, que esta historia de 23, 24, 25, se quedará en 25. ¿Qué pasa con el préstamo al Fondo Monetario? No, no se va a quedar en 25 porque las empresas para las cuales trabaja el gobierno, empezando por las de energía, todas las empresas de energía tienen autorización para sacar los dólares fuera del país. Y reparten dividendos en vez de intervenir desarrollando el servicio para que podamos tener buen servicio y no se nos corte la luz y el gas en el invierno, la luz cuando llueve, etcétera, etcétera. Bueno, todas ganaron mucha plata, pero te estoy diciendo 500, 600 millones de dólares. Todas ganaron plata. Y todas hicieron una fiesta de ganancias durante este periodo. Entonces, para sacarse los dólares, el dólar tiene un movimiento que ninguno de nosotros maneja. Y el Banco Central les dio 11.000 millones en una semana. Entonces, yo te digo, si en vez de utilizar la plata para el capital financiero, la hubiésemos invertido en servicios públicos. No te digo, mira, ni te digo salud y educación, ni te digo que es un desastre. Cómo vienen a liquidar la salud pública, la educación pública, cómo le echan la culpa a los docentes, a los trabajadores de salud. Pero eso no nos vemos. ¿Y qué le lleva al argentino común cotidiano a decir, si tengo un mango, compro un dólar? Y sí, porque existe una situación en la que vivió el país, históricamente, de que una devaluación brutal, no hay control de precios. No hay castigo a las empresas formadoras de precios. Se paga la deuda puntualmente con cualquiera de los organismos internacionales que nos prestaron la deuda que nadie pidió, ni nadie sabe cuánto piden. Este gobierno ya hizo, recogió, pidió préstamos y llegó a límites insospechados. Más que nadie en dos años. Estamos en 325 mil millones de dólares. Sí, se ha perdido el número. O sea, nadie sabe ni lo vio. Entonces, ¿cómo querés que la gente no busque que ese poquito, que son pocos los que tienen esa posibilidad? Entonces, ese sector que tiene esa posibilidad busca pensar cómo. Si ya saben, todos sabemos que el dólar va a aumentar, porque todos quieren los grandes capitalistas del campo, los que tienen que exportar, todos ellos para los cuales trabaja este gobierno, necesitan que el dólar valga más. Y lo están diciendo. Entonces, dicen, va a llegar a 30. Entonces, la gente dice, bueno, si hoy vale 25, por lo menos estos pesitos que tengo los hago valer. Porque ponerlos en salario o en algo que compren, se pierde el valor inmediatamente. Y digo, ahora con esta negociación... Te digo que nosotros decimos que la deuda, como mínimo, hay que investigarla, como mínimo. Y ya hay un fallo histórico que consiguió Olmos y que fue un fallo del juez Ballestero que dice que la deuda es fraudulenta, impagable, usuraria y que no se puede pagar. Ahora, la mirada tuya, como dirigente político, de acá para adelante, digo, el país está así. Después discutimos, seguirás otro día. La culpa de quién es. El punto es que le decís a la gente que tiene temores, que escucha a través de hablar del FMI, que hay un déficit, que no entiende bien de qué se trata, pero significa que no hay guita. Y si no hay guita, ¿de qué vivimos? Por eso, yo a la gente lo que le digo es que vaya a la calle. Que cada vez que hay una convocatoria, participe. Porque el FMI, el 75% de la población está en contra. Macri, como no le importa, porque lo trae para cubrir, porque no lo trae para hacer rutas ni para hacer ninguna de las mentiras que dice y sigue diciendo. Lo trae para cubrir. Es decir, el agujero que se le hace a los capitalistas, a la timba financiera, que viene, pone y se va y se lleva una diferencia que es plata nuestra, plata que tendría que haber ido en serio a resolver los problemas cotidianos de la gente. No. Nada de eso. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos, las tarifas y el problema de los servicios públicos hay que estatizar. Con el control de los trabajadores y de toda la gente que tiene... Mirá, hay cómo controlar el tema de los aumentos, hay cómo controlar el transporte. La gente se organiza rápidamente y controla. ¿O no? En los barrios, los trenes, todo controla. Nadie les da la posibilidad de jugar en serio y con poder. ¿Nosotros qué decimos? Estatizar y volver a tener en mano del Estado todo. Todo. Porque si no tenemos todo, las empresas vienen, no les importa invertir para mejorar. No lo consideran un servicio público, un derecho humano básico. Lo consideran un gran negocio que este gobierno les permite hacer con plata nuestra. Entonces, basta. La deuda. La deuda es otro de esas. ¿Y a qué viene el Fondo Monetario? Viene a pedir una reforma laboral brutal. Brutal. Entonces, ¿para qué? Para que se pague una deuda que va a traer, porque el Fondo trae 30 mil millones, quiere cobrarlos. Y para cobrarlos, ya dijo que tienen que ajustar. Mirá, uno de los economistas históricos dijo el otro día en el diario que van a necesitar un millón de comedores para resolver el ajuste que trae la deuda. Entonces, yo te digo. Sí. El Fondo viene a saquear, a ajustar y a traer deuda. Para pagar, el ajuste tiene que ser brutal. Las condiciones tienen que ser leoninas y entonces nos tenemos que movilizar para que no venga o para que se vaya. Te hago una última pregunta, porque me queda nada de tiempo, pero quiero tu última reflexión. ¿Por qué la gente acompañó en la última elección a Cambiemos si este panorama ya se nombraba? ¿Cuál es la idea que vos tenés de por qué la gente siguió votando? La primera es que la gente quería un cambio. Eso es notable. Si Cristina, el kirchnerismo, no saca esa conclusión y echan la culpa a cualquiera que pasa por la vereda, estamos complicados. Tienen que sacar conclusiones de por qué perdieron después de 12 años el gobierno. Si tenían de candidato a gobernador a Scioli y unos personajes que... Mirá lo que... Mirá lo a Scioli como actuó en la Cámara después que perdió las elecciones. Eso hay que verlo. Pero Macri mintió. Si Macri le hubiese dicho a los jubilados que iba a hacer una reforma jubilatoria que le sacaba los miserables pesos que gana un jubilado. Si le hubiese dicho que iba a traer al Fondo Monetario Internacional y que nos iba a producir una situación de desastre social como el que se viene. Si le hubiese dicho que iba a trabajar para las empresas que producen energía y les iba a permitir ganancias millonarias. Si le hubiese dicho que iba a hacer actuar el capital financiero, le iba a dar 40% por mes y que después le iba a dejar que saquen la plata fuera para que hagan offshore, como tienen todos los ministros. Y si le hubiese dicho que ponían ministros que encima dicen, como Aranguren, que tiene la plata fuera y no la trae porque no cree en el país, no sé si ganaba, pero mintió. Bueno, cada cual tiene que sacar las conclusiones y actuar en consecuencia. Vilma, gracias por venir. No, a ustedes. Nos vamos, te dije. Vale la pena escucharla. Coincidas o no coincidas, pero es una voz que la pelea y hace muchos años. Por eso era una deuda que tenemos que ver con un día por acá. Chao, hasta la semana que viene. 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 Chao, hasta la semana que viene.